Y ya llegando al final de la tarde de hoy, parlamentarios y partidos políticos en Chile siguieron de cerca la instalación de la nueva asamblea en Venezuela. Dirigentes tanto del oficialismo como de la oposición aseguran que se mantendrán vigilantes ante las amenazas de que el gobierno de Nicolás Maduro no respete la decisión que tomó el pueblo venezolano en las urnas el pasado 6 de diciembre. Saludamos en Santiago de Chile a nuestro periodista Juan Pablo Monsalve. Hola, ¿qué tal televidentes del programa La Tarde de NTN24? Pues fue inmediata la reacción de distintos sectores políticos en Chile a la instalación de la Asamblea Nacional en Venezuela. Vale la pena destacar que tanto desde la derecha como desde la izquierda insisten en que es muy importante que precisamente Venezuela retome el camino de los valores democráticos. Esperamos también que el régimen del presidente Maduro no siga utilizando las estructuras que tiene capturadas para tratar de bloquear la voluntad soberana del pueblo y que puedan asumir todos los parlamentarios que se está intentando impedir que se haga. Y por lo tanto hacemos también un llamado al gobierno venezolano a no utilizar la fuerza a los partidarios del régimen chavista, a respetar la democracia y no seguir utilizando la violencia en contra de los opositores y entender que la fuerza se hace a través de los votos, se hace a través de las urnas y se ha manifestado claramente y eso hay que respetarlo. En conversación con NTN24 el senador del Partido Socialista Juan Pablo Letelier insistió en que es muy importante que en Venezuela haya una transición pacífica. Además dejó claro que el gobierno de Nicolás Maduro debe respetar la decisión que tomó el pueblo venezolano en las urnas. Chile y las chilenes y chilenos no solamente estaremos con una actitud vigilante, preocupados, sino por sobre todo con una tremenda voluntad de colaborar en esta transición que va a vivir Venezuela. Venezuela necesariamente y donde se ha puesto en evidencia que el gobierno del presidente Maduro por desgracia no ha sabido escuchar bien lo que el pueblo venezolano dijo al votar hace un mes en las elecciones de la asamblea. La oposición venezolana obtuvo no solamente un triunfo sino 112 asambleístas y ha sido preocupante lo que ha pasado tanto con el gobierno como con la asamblea saliente tratando de nominar miembros de la Corte Suprema de una manera poco ortodoxa, poco adecuada. Tanto oficialismo como oposición han insistido en que debe haber por parte de la Cancillería chilena y también por parte de la presidenta Michelle Bachelet un pronunciamiento condenatorio contra la violación de derechos humanos en Venezuela. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes.